Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Estáis en Jorge2D, bienvenidos a mi show Y hoy tenemos un directo muy especial, estamos en directo en Twitch, son las 22 y 22, las 10 y 22 del día 26 del 12 de 2022 O sea, no podía escoger mejor minuto para empezar a grabar Y hoy vamos a hablar de los regalos navideños, ¿vale? Hoy es día 26 de diciembre, es la resaca de navidad y voy a enseñaros los regalitos que me han hecho Especialmente los que tienen que ver con videojuegos, ¿vale? Me han regalado más cosas, pero bueno, no son tan interesantes para el canal, son cosas de casa Me regalaron un kit de sushi, también me regalaron chocolate, me regalaron una botella de sake Pero este canal es de arte y videojuegos, así que vamos a enseñar los videojuegos Y vamos allá Bueno, lo primero que quiero enseñaros es esto, que me saltó hoy, me pareció curioso Que Steam Saca el resumen del año de 2022, que es la primera vez que lo saca, creo yo Y bueno, mirad mi año Este año no he jugado demasiado, ¿vale? Pero la mayor parte de mi tiempo la he gastado en One Military Camp Porque es el juego del que estoy trabajando Y por mi trabajo me paso la mitad del día jugando a la beta Y haciendo pruebas en la beta, ¿no? Por eso me marca esto, pero no es tiempo de juego de diversión, sino tiempo de juego de trabajo, ¿vale? Luego tenemos aquí, bueno, resumen del año de Steam 31 juegos nuevos que me he comprado Soy un tarado 31 juegos me he comprado en Steam 14 demos me he bajado Especialmente por el tema del Nesfest y todo esto Y pruebas de juegos, estos son betas Una, que es la de One Military Camp Luego El de Ring Jugué 28 veces Y es el 10% de lo que he jugado este año en Steam Logros obtenidos 118 23 juegos 11 logros raros Eh... ¿qué más? Este no sé qué juego es No lo marca El 71% del tiempo que juego a videojuegos es con teclado y ratón Y el 29% con mando Ojito con ese detalle, ¿eh? Ojito Análisis comparativo Comparado con el resto de la comunidad de Steam Yo esto no lo... es la primera vez que lo veo, ¿eh? Dice, desbloqueaste 118 logros La media de Steam es 21 Así que chupaos esa Media de Steam Soy muchísimo más guay que vosotros Porque me he desbloqueado 118 logros A ver... a ver si podéis... Si podéis conmigo, ¿eh? Jugaste a 57 juegos Pero... Y la media de Steam es 5 Pero hay que reconocer que de esos 57 juegos que jugué Algunos jugué 5 minutos y lo dejé ¿Vale? O sea que... Tampoco jugué tanto, ¿eh? Jugué muy poco este año Chicos, porque tuve mucho trabajo Tu racha más larga fue 14 días jugando 14 días seguidos en los que todos los días jugaba a algo En la media de Steam es 9 Bueno, no está mal Nuevos lanzamientos El 33% de los juegos a los que jugaste Eran nuevos lanzamientos Títulos lanzados durante 2022 Y... El jugador medio son 17% Favoritos recientes El porcentaje de juegos a los que jugaste Lanzados en los últimos 7 años Es el 61% Suelo jugar a cosas lanzadas en los últimos 7 años Pero como veis Hay un 40 y pico por ciento de juegos Que no son de los últimos 7 años Por ejemplo Un 6% de juegos A los que jugaste Lanzados Ah, vale 33% es el... Los de este año 61% Es los de años anteriores En los últimos 7 años Y el 6% es de juegos antiguos De hace 8 años o más Y estoy por debajo de la media de Steam Vale He jugado mucha novedad este año ¿Y qué más? Eres lo que juegas Este gráfico de araña ¿Cómo que gráfico de araña? Me cago en la leche Muestra los tipos de juegos A los que Dedicaste más tiempo en 2022 Juegos de gatos ¿Vale? ¿Qué juego de gatos hay en 2022? Stray Stray Que es un juego Del que Hemos hecho un análisis de arte En este canal Lo podéis ver aquí en YouTube En las listas de Análisis de arte O reviews Encontraréis Un extenso análisis Del arte De Stray Desde el punto de vista De un profesional de videojuegos ¿Vale? Así que si tenéis curiosidad Os lo recomiendo Sobre todo si queréis saber Un poquito más Sobre lo que hay detrás De los videojuegos Sobre el desarrollo De videojuegos Luego tenemos Tipo Dark Souls Es lo que más jugué Luego tipo detectives Y eso es porque jugué Mucho con Auri Al Fenix Bright Al Ace Attorney El Sokoban No sé qué es Sokoban Y peleas callejeras Porque le dedican ya Las Tortugas Ninjas Trifo Reis Etcétera Y luego juegos de lucha Porque jugué bastante Al Tekken Así que Mirad Qué guay Y luego Capturas compartidas 13 Juegos regalados 7 Insignias obtenidas 4 Nuevos amigos Añadidos 3 Y esto es sobre One Military Camp Tengo un segundo Que me voy a sonar Pues sí chicos One Military Camp Bueno dice Mohoja No sabía que eras fan De Fenix Bright Me encanta esa saga Soy muy fan Mohoja Me la jugué en su día En la DS Y hace poco Me pillé la edición La edición Trilogy Y me los estoy rejugando Con Auri Porque quería que ella También conociera Esta saga Que es Brutal Y Lo estoy pasando guay Revisitando los juegos Y tenemos el señor Yashimed Que se pasó por aquí Y nos dice Que Me retiro Que paséis Un buen show De Jorge Pues Yashimed Que no te salude antes Espero que Hayas pasado Unos felices días Estos No sé si Si vosotros En tu familia Celebréis la navidad Pero bueno Imagino que habrá Algún tipo de festividad Similar O lo que sea Y en cualquier caso Si no es así Pues espero que Igualmente pasaros Unos días Muy guays Y nos dice Mi juego más esperado Para 2023 One Military Camp A ver Por aquí One Military Camp Aquí viene Cuanto le eché Cada día En noviembre Bueno El mes de noviembre Le di mucha caña A la beta Porque tuve que setear Los textos Probar el tutorial nuevo Todo eso Me llevó Muchas horas Muchas horas Si os fijáis ¿Veis los picos? Donde más Horas hay Eso es porque Había entrega De Sacábamos demo nueva Beta nueva O lo que fuera Y había que llegar Y estábamos ahí Trabajando a tope Este es un buen resumen De mi año de trabajo En One Military Camp Eh En LeRig Le di mucha caña Los días del lanzamiento Los meses del lanzamiento Y luego Ahora En diciembre Lo retomé Y jugué un poco El otro día Y quiero retomarlo Luego por aquí Tenemos Esto que es El Dark Souls Quizá Es que aquí no marca Que juego es O Ace Attorney Igual es el Ace Attorney Junio Julio Me puede cuadrar Que sea el Ace Attorney Si Luego tenemos aquí El Microsoft Flight Simulator Que le di caña Mirad que buena caña Le di al juego Y que por cierto Tenemos Aquí vienen capturillas Podemos verlas A lo mejor A ver La carga o no la carga Ah Mirad que guay Esto es cuando fuimos A A Montefuji ¿Os acordáis Que grabamos un vídeo En Montefuji? A ver Que más hay por aquí Aquí tenemos El Montefuji Otra vez Bueno Que no me sale Funciona regular Vale chicos Próximamente Va a haber un vídeo De esto Que tenemos que seguir Dándole caña Al Garmin Y al nuevo sistema Ah mirad Pues esto no era No era No era Ace Attorney No sé que juego es este No lo marca Aquí está Ace Attorney Trilogy Y le di bastante caña A Kogauri Y desbloqueamos Un montón de logros Otro juego Que le dimos caña Tiempo de juego Por mes Cuando me los he jugado Es en verano Curioso Porque tuve muchas cosas Que hacer chicos Pero bueno Aquí lo que marca Es el color así Azulito El turquesa Es un Military Camp Ah es Pac-Man Museum Vale Es que al Pac-Man Le di bastante Si 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 Ese es el Pac-Man Museum Ok Mirad Le estuve jugando Bastante al Pac-Man Y bueno Eh Tiempo de juego Windows vs Steam Deck Y número de juegos jugados En Steam Deck Porque probé muchos juegos Sabéis Y Windows es porque One Military Camp Lo jugué sobre todo en PC Bueno pero esto no se acaba nunca Dice Parece que te hice con Steam Deck Y juegos jugados En Steam Deck Que por cierto Algún no está de oferta Vale Juegos jugados con Mando Especialmente El Pac-Man Museum Lo jugué Con el Arcade Stick Los días que más jugué Fueron estos A estos juegos Mirad el Pac-Man El Pac-Man siempre está por ahí Que hace tiempo que no juego Al Pac-Man Dice Melkor Bueno Jorge te veo Mientras hago sushi Que estén bien Hasta luego Eh Pues que te salga bien el sushi Que yo Voy a tener que aprender Que me regalaron el Pac-S de sushi Voy a tener que aprender a hacerlo Y bueno Aquí Todos los juegos que jugué No está mal Jugué muchos juegos A ver Este en Yupi Psycho Solo lo encendí No jugué Por ejemplo Los Pirates de la Tierra Monkey Island 2 No jugué Los encendí Simplemente Y tal Y alguno más hay por aquí Que solo lo encendí Pero bueno Está guay Me gustó el resumen de este Me gustó bastante A ver Vamos a hacer la pública La lista Que no me importa Y lo Anda La vamos a guardar Y luego ya la compartiré por Lo compartiré por Por Twitter o algo Bueno vamos allá Más cosas Vamos a probar los juegos Chicos Los juegos que me regalaron en Navidad Y vamos a empezar por el que me regaló Auri El primer regalo que recibí Estas navidades Fue este juego Citizen Slipper Que me lo regaló Auri Vale Lo vamos a probar brevemente Vale Para ver de que va Es un juego que tenía muchas ganas Las ilustraciones son de un dibujante Que lo llevo siguiendo bastante tiempo Perdonadme porque no me acuerdo Del nombre del tipo Pero me encanta Me encanta su estilo de dibujo Y tal Diseño los personajes Se hizo un poco Las ilustraciones del juego Y tal Y la verdad es que mola Bueno Tenemos a por aquí El señor Marmax Aquí en directo Bienvenido Marmax Dice Felices fiestas a todos Felices fiestas a ti también Dice Andrés Para estas cosas es discutible Hasta que punto hay que dedicarse A algo que te gusta mucho Totalmente O sea Al final No jugué tanto Y Y lo que jugué era trabajo Sabéis No Te diviertes a veces Porque a veces te haces una partida Y te estás divirtiendo Mientras testeas el juego Pero lo normal es que no te estás divirtiendo Porque estás buscando errores Buscando problemas Y viendo que todo funciona ¿No? Y pensando mucho en el tema Dice 120 horas Le metí yo Al Elden Que juegazo Le tengo que dar arcaña Le tengo que dar arcaña Y dice Marmax Que maravilla el Steel Assault Y dice Galacticon No me suena Bueno que Galacticon Marmax estuvo implicado En ese juego Y el Steel Assault Pues te digo la verdad Marmax Jugué la primera fase Y no me voló Me quedé atascado Con el tema del Del gancho Que lo vas lanzando Y tal Y que no me gustó nada Cómo se manejaba eso Me pareció muy poco intuitivo Y me aburrí Y lo dejé Esa es la realidad Dice Está tan de estado Con tu Mega Man En la deck El nuevo Mega Man De Game Boy Coloreado por Marmax Que tiene una pintaza brutal A ver si me lo pruebo Andrés dice Yo estoy rozando Las 300 en el Elden Y lo dejé Sin empezar En la N Plus A la espera De la expansión En la New Game Plus Joder 300 horas Me cago en la leche Le has dado caña Pero tremenda Es que Miedo me da Lo que me queda En el The Ring Para pasármelo Dice Mar Que a mi me gustó Es cortísimo Eso si Como un arcade A ver Igual le doy Una nueva oportunidad Pero Ya te digo No me gustó nada El cómo se maneja Me parece que Es muy poco intuitivo Venga Vamos allá Con el juego Que me regaló Auri Citizen Slipper Paramos la música Tengo que Configurar ahí El volumen Aquí está Y bueno Tenemos New Game Continue O Quit No hay opciones Parece que no hay opciones El juego No sé si está en español Vamos a empezar una Vale Mirad los dibujos De personajes Es que me encanta Me encanta este autor Me gusta muchísimo Me encantaría poder trabajar En un juego Con este tipo de estética La verdad Es mi rollo Es el rollo comiquero Y tal Me mola mucho Y dice Bueno Aquí escogemos Los personajes La clase de personaje El operador Trabaja con Son drones De alta precisión Máquinas de control remoto Para Hacer tareas complejas A distancia Los slippers Asignados al operador Trabajan Normalmente Al trabajo de operador Están normalmente Son gente Normalmente Cerebral Y precisa Vale Este sería el extractor Los extractors Trabajan Extrayendo recursos Vale En la extracción de recursos Suele ser En lugares Complicados Y Dice que son Normalmente son Trabajadores confiados Autosuficientes Y con un grado Muy alto De resistencia Entonces tenemos que escoger Entre esos dos Ah no Hay más Tenemos el Máquinista O maquinista Repara y modifica Los sistemas Los sistemas Automatizados Usando Usados en la Extracción industrial Los slippers Asignados al maquinista Trabajan Normalmente De forma Diligente Muy cuidadosa Y estructurada Y son gente Estructurada Vale Pues ¿Qué escogemos? Me molan todos La verdad Son bastante guays Quizá podemos escoger El maquinista Me gustó Vamos allá Tiene aquí las stats Pero bueno Como no conocemos el juego No sabemos jugar Vamos allá Cargando La primera Cosa de la que Tienes que preocupar El No walking No sé qué es walking Es la desconexión Será despertar El retraso Que Entre Pensar Y sentir Entre Esperar Actuar Y actuar Pues eso Menor Es que no sé Cómo traducirlo Menor Imperceptible Pero siempre presente Y dice Es que quiero leerlo entero Para saber Qué tengo que hacer Porque si no Si voy traduciendo Esto es muy poco dinámico Vale Aquí te dice Si quieres tener un cuerpo O no quieres tener un cuerpo ¿No? Porque imagino que a lo mejor Si no quieres tener un cuerpo Estás en una central O algo así Es que esto es un juego Cyberpunk Vale De gestión Vamos a pedir un cuerpo Bueno Voy a tener que pasarlo rápido Chicos Porque quiero ver Primero Si está en español Lo voy a pasar a toda Hostia Vale Porque me parece Que no es el juego Para jugar ahora mismo Además es un inglés Más complejo Y más espeso Vale Vamos a ver Esto es una cosa Chicos Que a mí me alucina bastante Que es que no te deja De ir opciones De inicio Y sobre todo Que no Mira No tiene opciones No tiene opciones De calidad ¿No? Lo cual me sorprende No Parece que no está en español El juego Es un inglés Más complejo Entonces Va a ser complicado Es un juego De mucho leer ¿No? Y como digo Pues va a ser Sobre todo Gestionar Y tal Entonces No me veo ahora Jugándolo en directo Chicos Porque como veis Es muchísimo texto Traducir todo este texto Que hay palabras Que tampoco controlo ¿No? Yo por contexto Lo puedo jugar Perfectamente Y tal Pero Pero es verdad Que para hacer un directo Intentar traduciroslo Perfecto Va a ser un acarallado ¿No? Pero bueno Me tiene buena pinta El juego tiene buen Feedback Y Bueno Es manejar estadísticas De personajes Mandarles a hacer cosas Etcétera Como dice Miggy A lo mejor no es un juego Muy dinámico Para un directo Totalmente ¿Qué género es? Dice Es gestión ¿Vale? Es gestión Mezclado con No sé si con Visual Noble Pero no estoy seguro Yo creo que es más gestión Gestión de recursos Y de personajes ¿Vale? No hay mucho que hacer Más allá De... Bueno Imaginaos No, no tengo objetos No hay mucho que hacer Más allá de De ver esta estación espacial ¿Vale? Esto es una estación espacial Que tienes Como una especie de halo Ahí hay como una ciudad Parece Y tienes que gestionarla Y tienes unos personajes Que están extrayendo O algún tipo de mineral O alguna cosa ¿No? Iba un poco de eso Entonces realmente Pues lo he dicho Lo hemos visto como es Lo jugaré yo por mi cuenta Me tiene buena pinta el juego Pero... Eso Para un directo es complicado Porque Es de mucho leer Y no está en nuestro idioma Así que lo quitamos Y vamos con otro juego Pero antes de ir con otro juego Yo quiero que me digáis Que os he regalado a vosotros Por navidad ¿Vale? Sobre todo si os he regalado videojuegos ¿Qué juego os han regalado? ¿Vale? O qué juegos Y los vamos a ver aquí en directo Os invito a que lo escribáis Y lo... Y lo hablamos Y mientras tanto Os enseño Qué juegos me ha regalado a mí Este Cintas Times Flipper Me lo regaló Auri Es un juego que le tenía bastantes ganas Y me lo regaló Luego tenemos por aquí El Jasmine El Jasmine Que me lo regaló Víctor Víctor me regaló varios juegos de Steam Uno de ellos es el Jasmine Que ya sabéis que es de los creadores del Yakuza Y me tenía buena pinta La verdad Y lo quería El otro Ojito con esto Tetris Effect Que no lo tenía Y lo quería Y por último It Takes Two Juego que Lo quería Para jugar con Auri Me apetecía Me parecía que tenía buena pinta Y me lo ha regalado Víctor Así que Esos tres juegos Me los regaló Víctor Y el Citizen Slipper Me los regaló Auri A ver que comentáis por aquí Vosotros Dice Radagas Me he autorregalado el Maldita Castilla Maldita Castilla Que por cierto Vamos a ver aquí El Maldita Castilla La versión en físico En físico Del Maldita Castilla La Bueno En general El editor de Maldita Castilla Es Sabilite La empresa en la que trabajo Este es el juego Vive Dios Que en ello muero Por latir Con la mía espada En un arcade moderno Con sus clases Y sus jefes Mil créditos Y una tabla Que a mal caballero leje Viene envuelto En tu mortaja Pues sí amigos Juego del loco malito De Grisor Y editado Por Apilight Studios Y este juego Que Os soy sincero Yo no lo tengo No lo tengo Le tengo que dar una oportunidad Un día Y Y bueno Comentan que es un juegazo ¿No? Y pues eso Radagas se lo ha pillado No Dice Si que sois los editores De Maldita Castilla Es que ¿Sabes qué pasa Radagas? Pensaba que éramos los editores Solo de la edición en físico Porque este juego Se editó mucho antes De que yo entrara en Avilight Pero veo que Que no Que la edición completa Del juego O sea Lo que es el juego Está completamente editado Por Por Avilight ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Le decía Iwana Chain Joyita A Radagast Y Decoy Bison Dice que A él le regalaron Red Dead Redemption 2 Juegazo Que me encantó Me pareció Un juego brutal Lo disfruté muchísimo Mirad We're a long way East to land We know Far from real Open country More and more Civilizations What a damn mess We're making a thing Tremendo juegazo El Red Dead Redemption 2 Lo disfruté muchísimo Chicos Yo me lo acabé Y me lo jugué Pues con todas las secundarias Me las hice todas Excepto Las que son muy muy secundarias De secretos y tal Que esas no las hice Pero los que son las secundarias Oficiales Por así decirlo Si que las hice todas Me encantó Uno de los mejores juegos Que he jugado nunca Red Dead Redemption 2 Supera al original Que ya me había gustado mucho Y es mi juego favorito De Rockstar Este juego Red Dead Redemption 2 ¿Qué más tenemos por aquí? Miggy dice A mí me regalaron Un pantalón de chándal Que al trabajar en casa Uso mucho chándal Y el God of War Randa Rock Que era mi juego Más deseado de este año Y el Día de Papá Noel Encontré De oferta El Sparks of Hope Y me lo pillé A ver si el Sparks of Hope Está aquí O no Va a ser que no Pero vamos a ir aquí Y vamos a ver El trailer De God of War Randa Rock Que es uno de los juegos Mejor valorados Este año ¿Vale? Peggy 18 Todo el mundo tiene secretos A veces Es el único modo De proteger a los seres queridos Te conozco Asesino de dioses ¿Qué es lo que queréis de mí? ¿Es al dios de la guerra Al que buscáis? Tú no quieres una guerra ¿Verdad, Kratos? Y toda esa sangre En tus manos Y en las manos De tu hijo ¿Qué? Es lo que me ocultas Dime No puedo contártelo Pero tienes que confiar en mí He intentado recorrer Esta senda contigo Pero tú no crees en eso Y a pesar de eso Te sigo Porque lo único que me importa Es tu seguridad No es lo único que importa ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito Que tú me protejas ¿Eso crees? ¡Farsante! ¡Pon el Padre Supremo! La muerte me tendrá Cuando se lo gane ¿Qué crees tú? Saber De la divinidad ¿En tu vida Te ha venerado alguien Alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puedes siquiera Imaginarlo? ¿Imaginar Esa clase de amor? ¡No! Solo te importa Tu propia persona Ese monstruo Que mata Pues sí, chicos God of War Ragnarok Que no sé si me van a meter Pedazos strike en YouTube Por meter el trailer La verdad Espero que no Pero quién sabe Solo es el trailer Pero como nunca se sabe Pues eso Así que pedazo regalo No te podrás quejar Y dice El It Takes Two Lo tengo Empezado Con mi mujer Se frustró con un boss Y no quiere jugar más Busco nueva esposa Razón aquí Bueno, hombre A ver Vamos a buscar El Sparkle of Hope Este juego No lo Ah, vale El Sparkle of Hope Es el Mario Rabbids 2 Vale, vale, vale Que bueno Lo voy a poner sin volumen Vale Para que no me metan Pedazos strike Este juego Que bueno A mí me comentó Popovsky Que le decepcionó Con respecto al primero No sé qué tal estará La verdad No jugué al primero Y dice Andrés Mi regalo de videojuegos Ha sido el pack De 5 FPS Que me tocaron ayer Salvando la Navidad Pues oye No está mal Te tocaron 5 juegazos ¿No? ¿Qué juegos son? Por casualidad O si recuerdas Algunos de ellos Y dice Bueno Chey La versión física De Maldita Castilla Es una pasada Con el mini arcade Y demás Si las ediciones físicas Que sacamos en Avilite La verdad es que están Bastante guay Son muy muy cuidadas Y se trabaja muchísimo No os imagináis El trabajo que dan Y lo mucho Lo muy pendientes Que estamos Desde Avilite De que queden bien De que no De que todo funcione De que De que estén bien cuidadas Dice Andrés Es también El Maldita Castilla Le doy de vez en cuando En la deck Pues Me lo tengo que pillar Andrés dice Por lo que sea Me sigo resistiendo Al Red Death Buah Andrés Pues es una experiencia Brutal Es la experiencia Definitiva De Del oeste O sea Es una pasada Es una pasada Dice Miguel A mi mi entrasidad Solo de pensar En las horas De Red Dead Redemption 2 90 horas Me llevo A mi Al 1 Le di Pero me aburrió Y lo dejé Buah Pues a mi el 2 Me flipó Y bueno Nos confirma Que el Sparkle O Hope Efectivamente Es el Mario Rabbids 2 Y Daniel Akata Nos dice Pues yo con el Red Dead Redemption 2 No pude con él Se me hizo muy lento Y como dijo el compañero Solo de pensar en jugarlo Ya me crea ansiedad Buah Pues la historia Es la leche O sea Tiene todo Es que te tiene que volar Ese rollo Te tiene que volar El western también ¿No? Y esas Esas cosillas Entonces bueno No es para todo el mundo Pero la verdad Es que a mi Me enamoro Ese juego Dice VG Mestre A mi me regalaron El Death Door Para Switch Que me está encantando Buena pinta ese Buena pinta Y dice ¿Tienes pensado Jorge Pillarte más juegos En las rebajas de Steam? Bueno pues Hay alguno Os voy a enseñar Mi lista de deseados Pero Que sepáis Que mi lista de deseados No es exactamente La lista de juegos Que deseo ¿Vale? A veces Un juego me llama la atención Y lo meto en la lista de deseados Para no olvidarme de él Entonces hay muchos juegos ahí Que no me interesan tanto Pero que los tengo ahí Metidos en la lista Por eso Vamos a ver Juegos A ver si vamos Y Deseados Aquí Pues mirad Este me interesaba mucho Lolita Odissey Pero Salió muy mal De comentar Y no sé Igual paso De hecho Yo tengo el Star Citizen Y creo que ha mejorado mucho El juego Desde la última vez que lo probé Un día hacemos un directo Si queréis Y lo enseñamos En Star Citizen A lo mejor este cae El Bloodstain Porque es un juego Que me faltaba por pillar Pero es que Tengo tantos juegos Que me he regalado Que tengo Que ya había comprado Que no he jugado Que comprarme más juegos La verdad es que me parece Me parece demasiado No, por ejemplo Voy a buscar aquí Alguno que Si me apetezca Pillar Vamos a ver Eh Así de rebaja Deja ver Que a lo mejor A lo mejor No me apetece Pillarme ninguno Hostia Este está bien barato Este lo Lo tengo en Switch Y lo acabé Y la verdad es que Muy bien Por ejemplo Los Megaman Collection Creo que me falta este Y uno más Eso es igual Caen El Jedi Fallen Order Está regalado Pero Si os digo la verdad Es que no me motiva mucho Ese juego No me apetece mucho jugarlo Entonces Lo veo muy bien de precio Pero no sé Lo mismo con el Squadrons Hostia Mirad el Mirror's Edge Catalyst Dos pavos Solo por la curiosidad De ver que tal estaba Porque le dieron mucha calla A este juego Y tal Pues a lo mejor Merece la pena pillarlo Los cursos de The Moon Los tengo en Switch Y un día que bajen mucho de precio Igual los pillo para aquí A ver que más hay Estos son unos plataformas Bastante majos Japoneses Que nunca me los pillo Porque siempre encuentro Una excusa para no pillarlos Este no está mal Me tiene buena pinta Este de aquí Y está bien de precio A lo mejor este sí que cae Es como un poco Kunio-kun ¿Sabéis? En la Dante's Ghost Games Lo tengo en Switch Y me lo he pasado varias veces Entonces bueno Igual ese tampoco cae Este solo lo quiero Si lo veo muy muy barato Para tenerlo en Steam A ver que más hay por aquí Como veis tengo un mogollón de juegos Los Metal Slug Pueden caer Quizá Mega Man Este me tiene buena pinta también Es aventura gráfica Y dentro de este juego Hay varios pesos pesados Del juego indie Hay gente potente Haciendo este juego Como veis Tiene reseñas muy positivas Extremadamente positivas Seguramente sea un buen juego Me pasa también con el Death Door Que me tiene buena pinta El Coffee Talk Me tiene buena pinta También ha anunciado segunda parte Y los Yakuza Me los voy pillando poco a poco Y ya tengo bastantes Yakuza Entonces igual algún Yakuza cae Para ir teniéndolos en la colección ¿No? ¿Qué más hay por aquí? Hay aquí algunos juegos Que voy a quitar Por ejemplo El Trek to Yomi Lo más probable es que lo quite No lo sé Me hablaron regular de él Me pasa con este otro También Que igual lo quito Me tenía buena pinta Por los gráficos Pero bueno Aquí tiene malas reseñas No sé yo Las reseñas de Steam Suelen ser bastante acertadas Bastante acertadas Este, el Garlic Me tiene muy buena pinta Lo sigo por Twitter Al tipo que lo hace Que lo hizo Y es un plataforma Esa la antiga usanza Y bastante chulo Igual que este También sigo al tipo Que lo hace Y me tenía buena pinta ¿Qué más hay por aquí? Hay muchos juegos Que no han salido Este Me parecía chulo A nivel de gráficos Pero no sé Que tal estará Como veis Hay muchos juegos Aquí Que los he metido Por Porque me llamaron Atención Pero que no No sé si los pillaré ¿Qué más hay? Inscription Sería una buena opción También O el Castlevania Advanced Collection Por cerrar el círculo He metido el God of War Aunque no es un juego Que me interese demasiado Pero lo he metido Por si algún día Baja mucho de precio Y veo una oferta Que realmente diga Hostia Pues por ese precio Me lo pillo Y pillármelo Pero no sé Ya veis No sabría Que juego Pillar Porque Tengo Bogollón de juegos Que no uso Que están por jugar Y es como decir Joder No me voy a estar Pillando juegos Si no uso Los que tengo A ver Estos Los recopiladores De clásicos Siempre triunfan ¿No? ¿Esto funciona? Sí Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Este me llamaba mucho Pero veo que tiene Muy malas críticas Y sin embargo Es una saga Que me encanta No sé si daré La oportunidad Pero es que A lo mejor Me arrepiento Super Gidora Que es de Avila Y también Este juego Buena pinta ¿Y qué más hay por aquí? Bueno El nuevo juego De la saga Kunio-kun Que ya sabéis Que es una saga Que me gusta mucho O el J-Bob El silencioso Este Copia Los Kunio-kun También Ah He oído hablar Muy bien De este Del norco Es una aventura gráfica Y Tiene buena pinta ¿Eh? ¿Y qué más hay por aquí? A ver Bueno Este jugué la demo Y me moló mucho Todavía no hay fecha de lanzamiento Ni nada Pero me gustó bastante Es una visual novel Tipo It's a Torny Pues eso No acabamos El X-Head Me tiene buena pinta También En fin Creo que os hacéis una idea ¿No? De Por dónde van los tiros Pero no sé Si me pillaré algo Igual el Sonic Origins Sí Aunque creo que tiene Problemas técnicos Pero me molaba Pillarlo Hostia El Spider-Man También es tentador ¿Eh? También es tentador Y bueno No sé Tengo que verlo con calma ¿Sabéis chicos? Porque Tengo muchos juegos Por jugar Y no es cuestión De seguir comprando Y no jugar a nada ¿No? Y ya se acaba aquí Ah Esto si es una buena oportunidad ¿Eh? De Cybercase Juego de Suda51 Que es una visual novel De investigación Y tal Y me tiene muy buena pinta ¿Eh? Yo no lo jugué en su día Este juego Y quizá mole Y solo 4 pavos ¿Eh? Está muy bien de precio Este igual Igual cae ¿Eh? El otro no sé Pero bueno Vamos con lo Con lo vuestro Eh Dice Andrés ¿Cómo las encaja Kratos? ¿Qué empaque tiene el tío? Ya te digo ¿Eh? El Kratos es un Un fiera brava ¿Eh? Un fuera de serie Dice Radas ¿Qué bueno me parece el doblaje? El doblaje Tiene buena pinta Aunque os digo Que la versión original Me tiene Todavía mejor pinta ¿Eh? La voz de Kratos En versión original Es brutal Es Es rompedora Esa voz Es un tío enorme Además El tío que le pone la voz a Kratos Y la verdad es que tiene una voz súper grave Y mola Mojoja dice Yo me autorregalé El retonto Monkey Island Que lo teníamos por aquí Vamos a clicar Y vamos a ver el tráiler Juego del que hablamos Hablamos del arte de este juego Aquí Nos vemos El tío que lo teníamos Cálico de la voz Tenga El tío que lo teníamos El tío que lo teníamos O sea El tío que lo teníamos El tío que lo teníamos El tío que los Gracias por ver el video. Madre mía, y que os mezclen las dos músicas, lo siento mucho. No me di cuenta porque yo no lo oigo, que no tengo los altavoces muy bajitos. Espero que no fuera muy mal esto. Pues juegazo, que aquí hablamos del arte, de este juego, y recuerdo que había una polémica brutal con el arte y todo eso. Y aquí, lo dijimos claramente, el arte nos parece, bueno, a mí me parece excelente. También desde el punto de vista de, como artista de videojuegos, me parece que tiene un curro brutal el arte de este juego. Solo hay que ver los fondos, o sea, esto es un currazo brutal. Puede gustarte más o menos, pero aquí hay gente que controla mucho haciendo esto. Y yo creo que la gente, cuando probó el juego, cambió de idea. Y me alegro, porque la verdad es que este juego tiene un arte que va a ser atemporal, que se va a seguir viendo bien con los años. Y que es muy tendencia, tiene personalidad, el color me encanta como lo usan. O sea, de verdad, este juego me parece una maravilla. Y en algún momento caerá, caerá seguro porque me encanta lo que veo. Igual hasta caen estas ofertas, no os digo que no. Más cosillas por aquí. Dice... Y desde luego Sony tiene el rollo pillado de las aventuras en acción en tercera persona. Da igual el género o subgénero. Domina la narrativa y la acción como nadie. Sí, sí, o sea, Sony los juegos en AAA narrativos son especialistas. Y se ve. O sea, sus AAA son de los mejores de la industria. Porque han dado con la fórmula, ¿no? Tengo que decir también que a mí God of War no es una saga que me embole especialmente. Y en muchos juegos de Sony el estilo de juego no me va tanto. Por ejemplo, los Uncharted me gustaron mucho. Los The Last of Us ya no es mi rollo. Ya no me va tanto. Los God of War no me van tanto, aunque un día quiero intentar dar una oportunidad a alguno para ver si me engancha. Y eso. Pero bueno, reconozco que el trabajo que hacen es brutal y hacen de los juegos... Todo lo que el dinero puede pagar está en los juegos de Sony, ¿no? Eso está claro. Decía Mark, el Death Door es increíble y le comentaba a VG Mestre que todo lo hace bien este juego. Tengo que jugarlo también en el Death Door, ¿eh? Y Miggy dice, a este tardaré en jugar porque estoy con el Crisis Core, pero lo estoy deseando. Te queda ahí en la recámara. Dice Leo Beluga, bueno, yo me retiro, que mañana toca currar. Que vaya bien el directo, feliz año nuevo, si no te veo otro directo, Jorge. Bueno, el lunes que viene habrá directo. Pero claro, ya será año nuevo. Así que... Feliz año nuevo. A ti también. Y a todos vosotros. Y que descanses, Leo. Dice Radagast, el Ita Yerus está muy bien. ¿Sabes cuál es el problema, Radagast? Que sacaron una expansión del Ita Yerus en la que metían mecánica en primera persona como Star Citizen. Que podía salir de la nave y explorar y tal. Y parece ser que salió rotísima. Salió rotísima y la gente se quejó a lo bestia. Y todavía no ha remontado. Y es una pena porque el Ita Yerus es un juegazo, ¿eh? Pero, bueno, yo le di muchas horas al Ita Yerus. Dejadme ver cuántas horas le di. El Ita... 38 horas y media he jugado a este juego. Y me mola bastante, ¿eh? Lo que pasa es que es un juego que se te pasa el tiempo volando. O sea, hay muchas cosas que hacer. Vamos a ver... Dice... Dice Miggy... Ah, y me pillé en el Sparks la versión de Hollow Knight de PS4. Que la tengo en Switch, pero esa es la versión que falta en el Discount DLC. Y estaba de superoferta y aproveché. Ah, pues mola. Mola también. O sea, le sacaste ahí partido, ¿no? A pillar la versión completa, ¿no? Ojo a los juegos que le tocaron a Andrés, ¿eh? Dune 10, 2016. En el directo de Víctor Develo, Salva la Navidad, que lo podéis ver recomendado aquí abajo. Os recomiendo que os veáis el diferido, porque fue brutal. Le tocó Dune 2016, Dune 2016, BloodFS, Superhot, Mordhau y Project Warlock. Ya solo los dos primeros hacen el pack muy apetecible. Es que son todos juegazos, ¿eh? O sea, te salió de puta madre la jugada, ¿eh, Andrés? Te tocaron juegazos. Radagast dice, bueno amigos, yo me retiro. Nos vemos en el siguiente directo. Pues que descanses, Radagast. Eh, porque... Porque, bueno... Viene ahí la... Viene ahí la... El fin de año todavía. O sea, es el segundo asalto. Tenemos una semana para descansar. Y luego el segundo asalto de las... De las fiestas, ¿no? Así que nada, ya nos vemos la semana que viene. Que lo pases muy bien. Y... Y quedará el diferido. Miggi dice, te pienso un auténtico jugazo con el Falle Gorda. Y no es largo. A mí me raya un poco, ¿eh, Miggi? Hostia. Estás en Jorge 2D, el canal de arte y videojuegos. ¿Qué temazo? ¿Qué temazo, amigos? Yo me vengo arriba, ¿eh? Con estos temazos. Ese saxofón. Sexy. Sexifón. Eh, brutal. Pues... A ver. Igual un día le doy una oportunidad, ¿eh, Miggi? Con el Falle Gorda. Pero es que... El enfoque no me gustó a nada. ¿Sabes? No... Tiene algo, Miggi... Que me tira para atrás. No sé. En su jugabilidad, en su estilo de juego... ¿Sabes qué pasa, Miggi? Estoy un poco cansado... Y aquí me sincero con vosotros, ¿eh? Estoy un poco cansado del triple A, palomitero... Eh... Tercera persona de acción... Ir del punto A al punto B, cinemática... Seguir, cinemática... Estoy un poco harto de ese rollo. Me tiene cansado. Y solo me atrae cuando trae algo especial o nuevo, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de Red Dead Redemption... Eh... Lo que me gustó de ese juego... La trama está muy bien contada, pero lo que más me gustó fue la sensación de libertad en ese mundo tan inmenso... Del oeste, donde puedes jugar a ser un vaquero de verdad, ¿no? Eso es lo que me gustó. Si el juego hubiera sido lineal... Quizá me hubiera... Cansado un poco más, ¿no? Entonces me pasa un poco eso, Miggi. Por eso no le he dado la oportunidad al Follow Order, pero... Lo tengo en la... Deseado en Steam porque a veces me acetilin y digo... Bueno, le doy la oportunidad, no se la doy, no sé qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, quizá... Quizá sí. También os digo que hay una cosa que me raya muchísimo. Que es que ahora todos los juegos triple A tienen un montón de mecánicas para hacerte el juego más largo, ¿no? Consigue tantos objetos... Explora más el mundo... Todo eso. Que son opcionales, ya lo sé. Pero a mí me crean cierta ansiedad cuando lo juego. Y echo de menos los juegos que no tienen tanta parafernalia y que... Es jugar sin más, ¿no? Por ejemplo, como el Stray. El Stray me encantó. Me parece un juegazo. Un BGM este dice... Yo ahora estoy haciendo descarte de mi wishlist de Steam para ver qué me pillo. Yo suelo hacer eso, lo que os enseñé ahora, ¿no? Voy a tener que descartar también, ¿eh? Sacar juegos de ahí. Hay muchos juegos que los apunté cuando apuntaba maleras, ¿no? Cuando veías que el juego tenía buena pinta y que luego salen y que son un bluff y los quito. O que me olvido de ellos o lo que sea. Y dice... Track to Jummy sale en físico bastante baratillo. Un par de meses. En principio yo lo tengo que pillar. Yo en físico ya paso un poco. Los de Switch, sí. Porque ya tengo muchos en físico y así hago la colección. Pero yo si puedo ya no compro más en físico juegos. Si os digo la verdad, ¿eh? Lo tengo ya... Me ahorro sitio en casa. Me gusta en digital, que es directo. Si os digo la verdad. Dice Miguel. Yo con ese God of War me levantaba los domingos y sábados a las 6 de la mañana para poder jugar antes de que se despertase mi familia. Hacías lo que hacía yo en casa de mi abuela. Cuando iba a dormir con Víctor a casa de mi abuela y mi tío tenía en la Mega Drive y nos levantábamos súper temprano y jugábamos a escondidas y luego nos íbamos a cama otra vez. En plan, el crimen perfecto. Dice, fíjate lo que me gustaba. Y dice, juegazo, el Spider-Man y eso. Que no soy muy de la clase de mundo abierto pero es el que... Es que el de Spider-Man es una maravilla. Ese sí que me tiene buena pinta, ¿eh? Porque yo soy muy fan de Spider-Man. Yo no sé si lo sabéis pero tengo una gran colección de juegos de Spider-Man. De juegos de comics de Spider-Man. Tengo cientos, ¿eh? De comics de Spider-Man. Durante bastantes años hice colección y siempre he sido muy fan. Es una de las razones por las que me dediqué a dibujar Spider-Man. Dice Víctor que el volumen va muy alto. Bueno, ahora ya está. Lo siento mucho, ¿eh, chicos? Y sí, lo quiero pillar aunque me parece un poco caro 45 pavos. No sé si esperan más, ¿eh? Como dice Parrito Sonic tiene exclusivos muy buenos. Dice a mí me regalaron, dice Parrito el Tren 4 y el último Ori. Vamos a ver el Tren 4. ¡Epa! Steam. Ahí vamos. Juego que funcionó. Y funciona muy bien, ¿eh? El Tren. Esta saga. Yo recuerdo cuando salió el primero que lo jugué bastante. Es un juego que, como veis, juega con las físicas. Tenía unos gráficos bastante chulos. Y tal. Y la verdad es que... Bueno, yo no seguí la pista de la saga. Creo que me llegué a pillar el 2 pero no lo jugué. Y así. Pero, bueno, es una saga muy reconocida y bastante buena, ¿no? Y además que mola porque los puedes jugar cooperativo. Y el otro que se pilló fue el último Ori. Que es... Este de aquí. Que estos tienen buena pinta pero hay que tener el T. Es espectacular, ¿eh? Visualmente, Lory. Espectacular, chicos. O sea, todo esto es 2D. Utilizan un motor 3D para hacerlo y juegan con Parallax y capas y tal. Pero es que es espectacular el acabado tan brutal que han conseguido. Ya el primero se veía brutal pero es que este... Este ya se ve... Superior, ¿eh? Superior. Es espectacular. Tengo que jugármelo. Tanto el original como luego este y tal. Lo que pasa es que me da mucha pena porque... Porque su amigo se muere y al principio del primero y eso me da mucha pena. Vale. No es spoiler porque es el principio del juego. Vale, chicos. Pero eso, que me da mucha penita. Dice Víctor que su directo fueron casi 8 horas. No sabe si recomendar verlo. Bueno, podéis verlo a trozos pero estuvo bien porque hubo entrevistas muy interesantes con gente guay como Jorge 2D, por ejemplo. O sea que os lo recomiendo. Radgas dice En el Elite llevo 148 horitas solo, solo. Miggi dice Yo también me voy despidiendo que estará llegando mi mujer y hay que cenar. Las tostas de aguacate, ¿no, Miggi? Pues que vaya bien y nos veremos en diferido. Yo en breve ya lo iré dejando, ¿vale? Pero voy a enseñaros los trailers de los juegos que me regaló Víctor, ¿vale? Porque no los hemos probado solo hemos probado el Citizen Slipper pero mirad. Tetris Effect. Juegazo. Mirad esto. Ya. La Leyeta. La Leyeta. La Leyeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una historia con este juego que es que lo quise comprar en unas ofertas y le di a comprar y seguí todo el proceso y yo pensé que ya lo había comprado. Y al día siguiente voy a ver si termina la oferta y veo que no lo tenía comprado, que me faltó el último paso. Me despisté por alguna razón, estaba haciendo cosas en el ordenador y tal y no lo compré. Y me dio mucha rabia, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los juegos que me ha regalado Víctor. El segundo juego, como hemos comentado antes, es It Takes Two. ¿Vale? Juego para jugar en cooperativo, que me lo voy a jugar con Auri. ¿Vale? Juego para jugar con Cody y May, dos padres que han decidido a divorciar. Claro que esto upsets su hija, Rose, que crea dos dolls que los padres se convirtieron. ¡Ja, ja, ja! Tienen que estar juntos. ¡Hey! ¡Vamos a ayudarte a fixar tu relación! Ahora controlas a Cody y May en este rato crazy. ¡No los alcanzamos! ¡Somos pequeños! La cantidad de variación es increíble. No hay escenarios similares. Cada escenario es unico. Lo que ocurra en la historia será reflejado en el gameplay. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Cuando Cody y May se encuentran una ganga de espacios en su árbol, May... Bueno, como veis, es un juego cooperativo. No sabía la historia, me llamó la atención. Que es que se van a divorciar los padres de una niña. Y la niña, pues, mágicamente los convierte en muñecos. Y les hace colaborar para sobrevivir. Y que así salven su matrimonio. No, es interesante. Es como una peli de los 80. O 90. Y tiene buena pinta. Cada prueba, pues, es diferente. Es un gameplay diferente. Tiene pinta de muy divertido. Y este juego recibió unas críticas brutales. Brutalmente buenas. Y le tenía ganas, también. Y por último, para mí, esta es la joya de la corona, chicos. Vale, porque me encantan los juegos de este estudio. Desde que probé el Yakuza 0 y aprendí un poco sobre la saga Yakuza. Que es Judgment. Mirad esto. Mirad esto. Mis un plan. Yo voy a tomar mi tiempo con ellos. ¿Vocos los ingenieros fight así? Parece que solo hay una forma de ganas. Vamos. Bueno, bueno, el DadJazzment Que mirad, este juego cumple una cosa Que yo siempre quise Que, bueno, yo soy muy fan de las pelis de artes marciales Muy, muy fan, me encantan este tipo de pelis Y Siempre quise Una peli donde pudiera ser Jackie Chan O sea, un videojuego donde pudiera ser Jackie Chan ¿No? Y creo que lo más parecido que hay ahora mismo en el mercado es esto No es en China, sino en Japón Y el tío, pues No es Jackie Chan, obviamente Pero el espíritu es parecido, ¿no? Es un abogado, investigador Y, bueno Tiene que resolver asesinatos y tal Me tiene una pinta brutal Este juego Y se desarrolla en el mismo barrio Donde el Yakuza, en Kamurocho Muy chulo Muy chulo y, bueno Para mí esa es la joya de la corona Y lo jugaré cuando me pase el Yakuza 0 Dice A ver Leeremos los últimos comentarios Y lo iremos dejando ¿Vale, chicos? Dice un BGM Y aquí estamos Dice un BGM Dice un BGM Decía que mola el bicheño Y esto lo hizo un estudio de animación 2D Digo, 3D, perdón Se comenta Que las animaciones son muy buenas Porque las El estudio tenía mucha experiencia animando pelis O cortos O serios O lo que fuera A ver si se ve el gameplay Los gráficos son muy buenos En este juego Es un juego, por así decirlo De intergeneracional Ahí lo veis Ahí lo veis Mola, eh Está guay La verdad Está guay Y... Y bueno Estos son los juegos Que habéis compartido vosotros La verdad es que Bueno Este no era un regalo Pero lo recomendaba Andrés M Pero la verdad es que Los que os regalaron Pues también juegos muy chulos Y... Y bueno Esto es un poco la... El directo de hoy Llega hasta aquí Hasta el final Vamos a despedir A la gente de YouTube Y os dejaré Os haré una raíz Pues algún canal de videojuegos Que veamos ahora ¿Vale? Pero bueno Vamos a decirle hasta luego A la gente de YouTube Ha sido un directo así Sin mucha estructura ¿Vale? Quería improvisar un poquito Y que bien es un poco Lo que me regalaron También preguntaros a vosotros Espero que os haya sido entretenido Que también os dé ideas Sobre juegos que podéis pillar En estas ofertas de Steam Que... Pues hay un poco de todo Y nos veremos El lunes con otro directo O puede que haya algún directo Antes del lunes ¿Vale? Pero no voy a hacer spoiler Porque todavía no es fijo ¿Vale? Así que estad pendientes Avisaré por Discord Y por Twitter Lo tenéis aquí abajo En Discord y en Twitter Por si queréis Por si queréis Estar al día De todo lo que Sale en Jorge 2D Y la gente de YouTube Lo tenéis en la descripción Del vídeo ¿Vale? El link De Discord Y nada más Muchas gracias Por ver este vídeo Ya sabéis que Si os ha gustado Dadle al like Y subscribe Porque me hace mucha ilusión Y me ayuda A que se conozca más Lo que hago Y nos vemos En el próximo vídeo Chao